Sí, me siento bien. Entrené toda la semana con el equipo. Me siento bien, pero claro, todavía vengo de una lesión grande de rodilla. Después me llegaré al oído, una lesión también muy grande, grado 3. Entonces tenemos que tener la paciencia y precaución. Creo que estoy listo, no para jugar los 90 minutos, claro, pero para ayudar al equipo como sea a los finales, si necesitamos. Claro, estamos, se quedamos tristes, día de partido, pero así como se ganamos, no tenemos tiempo para disfrutar. Entonces perdimos y no tenemos tiempo para lamentar también, porque mañana tenemos un partido muy importante. Entonces este es el torneo que nos queda y nos vamos hasta el final para que buscamos las victorias y podemos llegar a las play-offs. Entonces creo que el equipo está confiante que podemos hacer este cinco últimos partidos muy bueno para llegar a los play-offs. Sí, claro que se juega para nosotros, es algo muy bueno, muy bueno. Pero tenemos que tener la conciencia que cada uno se esté bien preparado, tanto mentalmente como físicamente. Podemos hacer un gran partido y ganar, entonces creo que el equipo está entrenando, Tata está formando el equipo mejor que pueda jugar Sado. Entonces no sé cómo está Leo, pero esperamos que esté bien para que nos ayude, que es el mejor jugador y cuando juega hace la diferencia. Pero creo que el equipo está confiante también, trabajando para que se juegue o no juegue, para que nosotros estemos en un gran día y conquistamos los éxitos. Sí, me desgarré, me desgarré en el partido, fue una lesión, no fue tan pequeña, por eso todavía me quedó como casi un mes para volver, pero ahora ya todo es 100%. Pero como dije, la primera pregunta, tengo que tener paciencia, porque vengo de cuatro meses sin jugar 90 minutos, entonces tengo que ir poco a poco. Por eso yo me siento bien, físicamente todavía me falta poco, pero creo que al poquito, entrando partido a partido, creo que vuelvo a estar en mi mejor forma. Sí, sí, me sentía bien, como dije, fue algo que pasó, que puede pasar con cualquiera, pero me sentía bien y hablé con Tata, dije que estaba listo para jugar y me pasó esto, pero creo que fue algo que puede pasar con cualquier jugador, pero no fue algo que no estaba listo, que volví temprano, no, pero porque me sentía bien, tanto que mi rodilla está bien, 100%. Entonces fue algo que pasó normal, como cualquier jugador muscular, pero entrené con el equipo, hizo todas las pruebas de fuerza, estaba bien y le pasó esto. Sí, es difícil, porque yo, un jugador que nunca me lesioné, lo máximo que me quedé afuera de cancha fue como una semana, dos semanas, no tuvo una lesión y cuando usted pasa por una lesión grande, tiene que aprender a tener paciencia y escuchar tu cuerpo también, que yo soy un jugador, 29 años ya, entonces, claro, me cuido, pero sabemos de los límites que tenemos, entonces ahora esto nos sirve para que tenga paciencia. Fue un año difícil para mí, porque quería estar ayudando al equipo, pero también tuvimos momentos malos, pero momentos felices también con el equipo, entonces está siendo un gran año, esperamos terminar el año de la mejor manera, entonces estamos enfocados en los cinco últimos partidos para que este año se termine bien. Sí, sí, creo que es fútbol, es así, la competencia va a tener todo el tiempo, yo vengo de Brasil, donde tiene grandes jugadores, donde la competencia es todo el tiempo, entonces yo estoy feliz por quien juega, por estar haciendo su trabajo, yo estoy buscando volver de la mejor manera también, pero yo no pienso en el futuro, yo pienso estar bien físicamente, bien mentalmente, al principio para que pueda ayudar al equipo de la forma que sea, sea jugando, sea en la banca, sea afuera, como estuve, y siempre apoyando a los jugadores que están jugando, siempre cuidando de ellos, haciendo mi mejor adentro y afuera de cancha para jugar en el Inter Miami, que es lo más importante del Inter Miami, entonces esta competencia es mejor, porque nosotros estamos ahí jugando, y tenemos la competencia, entonces van a extraer lo mejor de cada jugador, y quien tiene que ganar es Inter Miami con esto. Sí, sí, creo que está bien, está haciendo la preparación para volver lo más rápido posible, como dijo, es una lesión también muy dura, está siendo un año difícil, pero mentalmente, como nuestro líder, capitán, ellos tienen ese portado bien, y creo que va a volver bien también físicamente, mentalmente, para ayudar al equipo, pero todavía no sé cuánto le falta, porque estoy con los médicos, pero creo que cuando estés listo, va a ayudar a nuestro equipo también. No, no tengo esto, yo pienso el juego partido a partido, lo más importante es que mañana yo esté bien para ayudar al equipo de la forma que sea, y así vamos, partido a partido, no podemos mirar el último partido, tenemos que mirar mañana a ganar, y después otro partido a ganar, y así vamos a ver si al final entramos en los playoffs o no. ¡Gracias!